¡Bienvenidos a la Catedral de las Mejores Batallas del Nexo! ¡Vámonos! ¡El terrorífico, el chamuco, Diablo! ¡El jefe, Terro! ¡Lunara! ¡Loparka Lunara! ¡La Pantera Sonia! ¡Estos luchadores se dieron con todo! ¡Oh, oh, oh! ¡Épico! ¡No, es el luchador estatuera! ¡Qué brutal guillotina! ¡La multitud quiere más! ¡Muy bien almas cuando Revely no venía! ¡Increíble! ¡Los ruidos están en la luna! ¡Legendario! ¡Gracias!